Bueno, vamos a hablar ahora de los robos en Cuba a los paquetes que son enviados desde aquí y desde otros lugares, de otros países. Parece que continúan golpeando a los destinatarios de esos paquetes, ¿no? Pese a las medidas de seguridad que Cuba asegura que haber adoptado ya, está con nosotros Rolando Nápoles, que tiene nuevas denuncias. Sí, ni cámaras de seguridad ni un batallón de custodios pueden parar este robo de paquetes. Así que ya ustedes saben. Bueno, además de este robo de paquetes en Cuba, también está el tema de la demora. Los cubanos a veces tienen que esperar hasta dos meses y ni hablar de lo que tienen que pagar en CEDUCE. Los robos en la isla de paquetes desde el extranjero no los detienen ni las 32 cámaras de seguridad, ni los 18 custodios que las autoridades cubanas dispusieron para vigilar el centro de correos de Cuba que distribuye estos envíos. Le han extraído partes del paquete que le mandan, parte del envío. Los cubanos se quejan de que los paquetes del exterior que les entregan en correos de Cuba, a veces están con diferencia de peso o con cambios o robo de su contenido. En el mes de septiembre nosotros estamos esperando un paquete, que mi hermana lo puso en el mes de julio. Y he venido como 10 veces que el paquete no llega. Al robo de estos encargos de otros países se suma la demora en la entrega. Los cubanos tienen que esperar hasta dos meses para recibirlos. Creo que es demasiado. Ellos plantean que viene por tercero país y hasta cierto punto yo reconozco. Pero bueno, creo que es demasiado, 45 días o dos meses. Autoridades cubanas dan su versión del por qué esta demora. No estaban preparadas para procesar el más de un millón de paquetes que este año llegaron a Cuba desde el exterior. Ya hace un tiempo atrás sí se demora varios meses. Los motivos dicen que allá, mi hermano me dice que no es allá porque allá tienen un término de una semana lo más que salen del país. A los cubanos también les ha golpeado que ahora tengan que pagar en CUC la recogida de estos envíos. 20 CUC por cada kilogramo por encima de las tres primeras libras exentas de impuestos. Pero si el busto de unos 500 o de un kilo y pico trae un equipo electrónico o efectos como celular, memoria, etc, etc, a aduana le ponen un impuesto a pagar. Ah, entonces no lo puedo recoger porque no traje los 30 CUC. Bueno, autoridades cubanas reconocen que un poco más del 70% de los robos de paquetes que llegan a la isla desde otros países ocurren precisamente dentro de Cuba. Yo siga lindo, tiene más. Y ya está.